Un saludo para todos mis plebes Puro paralelo, nada pa' atrás, así que délo Like that green machine en magazine Lo acepten, no lo acepten Con envidia, sin envidia Siempre sigue para el frente Start trucking, jefe de jefes en inglés y español De los dos, por si acaso no entiendes Aquí en el valle se pasea alegre Siempre se la viste con botellas de bucana Así lo prefiere, con la 45, fuck Con la imagen de la muerte, las cachas pintadas De Texas a Cali, Florida a Chicago La trae con él navegando por todos los lados Representando, ahora lo voy a chapaseando En una de cien barro Es de seis cincuenta del año Como la Michoacana anda paleteando Es el Juanito Núñez Por muchos apreciado Y por varios es odiado Si no lo conoces mejor quédate callado El vato es humilde y con la raza bien portado Billetes en la bolsa no faltan Hay varias bucanas, andan pistiando Aquí en Kaoru Y también en la green machine La guarnú es siempre lo guacha Paseando bien machín Con botellas de bucana y la poli pa' pajada En quien trabaja el muchacho Trae la gente preocupada Capacete tombadito, zapatito simple En la S está paseando por la playa al pacito Alegre el muchachito con cumbias y corridos Representas tocho a quien armando un nuevo equipo Proviene con estilo nuevecito y macizo Y todo para su pueblo querido Todo guío Veinticuatro, veintiocho Los rinecitos cuando lo guachan pasar Dicen Dios bendito Cuando cae la noche se sube a la cari Con la clica, la plebada Sus amigos de party Hasta amanecer Todos quieren celebrarse Una fiesta arreglada Que les madre no se acabe Y de vez en cuando Los guachas dando el rolazo Por la presa de falcón En el commander Todo vuelo, el sistema Que no falte el biberón Con su dama acompañado Tranquilo nomás Agarrando poco sol En la kettleleg Y también en la green machine Aguanones siempre lo guachas paseando de machín Con botellas de bucana Y la poli pa' pajada Que quien trabaja El muchacho Trae la que te preocupa La kettleleg Y también en la green machine Aguanones siempre lo guachas Paseando de machín Con botellas de bucana Y la poli pa' pajada Que quien trabaja El muchacho Trae la que te preocupa Un saludo para todo Star Truckin' Se lo sabe Es parte de todo el country good On, take it away Como dice Johnny Johnny Canani Adiós Adiós